Una de los momentos más importantes que tenemos a nivel de iglesia acá en nuestra ciudad de Viedma que es la fiesta patronal de la Merced, que no es solamente la patrona de la parroquia de la Merced sino que es la patrona de toda la ciudad de Viedma, de todas las comunidades cristianas que estamos en Viedma. Y esta fiesta comienza mañana, día 15, con la novena, son nueve días antes del día solemne, del día grande que es el 24 de septiembre, sábado, y en este caminito, en estos nueve días, pues vamos a ir trabajando una serie de temas, reflexionando sobre una serie de temas que son muy actuales y que tienen que ver con las obras de misericordia. Obras de misericordia que también nosotros hemos ido actualizando porque vemos que hay situaciones nuevas y nosotros esas situaciones nuevas también las queremos abordar, también las queremos trabajar. Mañana jueves, día 15 de septiembre, el tema central va a ser dar refugio al hermano que está en situación de calle. Y por lo tanto, quien prepara todo mañana va a ser la catedral. Va a haber una procesión a las 17.30 desde el hospital hasta acá y luego a las 18 va a haber una eucaristía e invitamos a la gente que participe de esta eucaristía a llevar sábanas, toallas, cubiertos, tal, tal. Y así cada día. Es decir, cada día vamos a ir trabajando un tema. Y luego llega el día grande, el 24 de septiembre, que es para nosotros como la gran solemnidad de la fiesta de María. Y todos nosotros a las 16 horas vamos a esperar a María ahí en el puerto de Lanchas, hacemos el desembarco y después venimos en procesión hasta la catedral. Tenemos la celebración de la eucaristía y luego a las 20 horas tenemos el concierto de poste. ¡Gracias!